Buenas tardes, el día de hoy hablaremos de la circulación en los animales. El sistema circulatorio es el encargado de transportar células, nutrientes, hormonas y los gases necesarios a las diferentes partes del cuerpo. Además de esto, también ayuda en la recolección de desechos metabólicos tales como el dióxido de carbón. El sistema circulatorio también nos ayuda contra las infecciones, ya que participa en el proceso de la homeóstasis corporal. Recordemos, ¿qué es la homeóstasis corporal? ¿A qué lo has recordado? Así es, la homeóstasis es el conjunto de mecanismos por el que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno. En el sistema circulatorio de los animales se presentan dos tipos de circulación, la circulación abierta y la circulación cerrada. En la circulación abierta están la gran mayoría de los animales invertebrados, como por ejemplo las arañas, los moluscos, los caracoles y los insectos. Estos animales pueden presentar de uno a varios corazones. En el sistema cerrado encontramos la presencia de todos los animales vertebrados, incluidos nosotros los seres humanos. En la siguiente ilustración podemos ver la circulación abierta y la circulación cerrada. En la circulación abierta lo que va a pasar es que el líquido se va a bombear desde el corazón hacia los vasos conductores y estos los van a llevar hasta el sistema de cavidades donde se van a formar algunas lagunas llamadas hemoceles. Allí el líquido va a entrar en contacto pues con los tejidos del individuo y luego de esto pues la sangre va a regresar hacia el corazón. En cuanto al sistema de circulación cerrada, el líquido de transporte se va a encontrar contenido en alguna cavidad, ya sea en el corazón o en los vasos sanguíneos. Ahora vamos a hablar del sistema circulatorio, tanto en los animales vertebrados como en los animales invertebrados. En cuanto a los animales invertebrados, el sistema de circulación varía mucho de acuerdo a los mecanismos que se presentan en cada grupo de los animales. Por ejemplo, en las esponjas no se puede evidenciar los órganos, ellas tienen un sistema de circulación no especializado, pero en los artrópodos como en los altamontes y los anélidos como en las lombrices sí que lo tienen y ellos cuentan con un sistema circulatorio en el cual se pueden evidenciar cada uno de estos procesos. Dando ejemplos un poco más concretos, en el caso de los políferos como son las esponjas, éstas presentan en la parte externa de su cuerpo una serie de poros que permiten el movimiento del agua y con ello el transporte de oxígeno y nutrientes. En el caso de los artrópodos como en los altamontes, éstos cuentan con un sistema de circulación abierta, lo que quiere decir que la sangre fluye hacia el corazón y luego de salir de allí lo que ocurre es que el líquido transportador, el cual se denomina hemolinfa, se dirige hacia los órganos respiratorios donde se va a oxigenar. Luego de que ya está oxigenada, éste se dirige de nuevo al corazón tubular. La circulación en los animales vertebrados. Todos los animales vertebrados cuentan con circulación de tipo cerrado, sin embargo, de acuerdo a la circulación de la sangre, se pueden clasificar en circulación sencilla, circulación incompleta doble y circulación completa doble. En la siguiente ilustración vamos a ver los tres tipos de circulación, la circulación sencilla, la circulación incompleta y doble y la circulación completa y doble. En cuanto a la circulación sencilla, lo que va a pasar acá es que la sangre va a salir por los capilares que están en contacto con los tejidos y luego de esto va a pasar a la aurícula. De allí la sangre va a ser bombeada al ventrículo y luego de esto a los capilares branquiales y el recorrido va a volver a empezar. La sangre en este tipo de circulación va a pasar solamente una vez en su recorrido por el corazón. En la circulación incompleta y doble, lo que va a pasar es que la aurícula derecha va a recibir la sangre no oxigenada desde los capilares y esta la va a pasar al ventrículo. El ventrículo la va a enviar a los capilares pulmonares donde aquí se va a oxigenar. Luego de esto, la aurícula izquierda va a recibir la sangre ya oxigenada y la va a pasar de nuevo al ventrículo desde donde se van a enviar a los capilares. La sangre en la circulación incompleta y doble va a pasar dos veces por el corazón y se va a mezclar con el ventrículo. Y en el último tipo de circulación, que es la circulación completa y doble, lo que va a pasar es que la aurícula derecha va a recibir la sangre no oxigenada desde los capilares y va a pasar al ventrículo derecho y este la va a enviar hacia los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares se va a oxigenar y luego de eso la aurícula izquierda va a recibir esta sangre oxigenada y va a pasar al ventrículo izquierdo. Este la va a enviar a los capilares de los tejidos. En este tipo de circulación completa y doble la sangre va a pasar dos veces por el corazón. A diferencia de la circulación incompleta y doble, lo que va a pasar acá es que además de pasar dos veces por el corazón no se van a mezclar con los ventrículos. ¿Sabías que el pesebra regenera las células de su corazón cada dos meses? Pues sí, y para esto las células pierden ciertas características del corazón y se dividen para dar origen a un nuevo organismo. Y con este interesante dato culminamos la clase del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!